hola amigos bienvenidos al canal les saluda lura el día de hoy les estaré mostrando las ofertas que vamos a tener en la farmacia de walgreens para la siguiente semana estas ofertas van a comenzar el día 29 de enero y se van a terminar hasta el día 4 de febrero aquí les voy a estar mostrando lo que son las ofertas adelantadas para que ustedes pues se vayan preparando para la siguiente semana tenemos aquí en la página principal especiales en vitaminas tenemos una variedad que va a estar bogo compra una una te queda gratis tenemos por aquí otra variedad compra una la segunda te queda a mitad de precio encontramos también esta oferta compra la cantidad de dos productos y vas a estar recibiendo un register rewards de 5 dólares aquí les voy a estar mostrando los productos que están calificando por aquí tenemos los productos para la oferta de compra 2 y vas a recibir un register rewards de 5 dólares tenemos productos de voltaren nexium tenemos también productos para resfriados de la marca de walgreens encontramos también aquí lo que es el musinex y aquí nos pronuncia ya lo que son las ofertas de la semana tenemos los paquetes de 12 latas de sodas a tres paquetes por 11 99 encontramos pistaches a 6 99 tenemos aquí lo que son cajas de cereal de kellogg's compra una una te queda gratis tenemos también aquí lo que es el detergente de al hammer este va a estar bogo compra uno uno te queda gratis tenemos el detergente de tight a 12 99 pero pues no nos están regresando nada en esta ocasión tenemos aquí esta oferta en los productos de olay y también están calificando los allspice esos van a estar en especial a 7 dólares cada uno dentro de la oferta de compra la cantidad de 3 y vas a estar recibiendo un register rewards de 5 dólares ya tenemos por aquí es otra oferta también en desodorantes de gilet allspice también están los secret compra la cantidad de 3 y vas a restar recibiendo un register rewards de 5 dólares aquí nos dice que van a estar a 2 por 13 dólares encontramos los love beauty en planet esos van a estar a 7 dólares compra la cantidad de 3 y vas a estar recibiendo un register rewards de 5 dólares también tenemos aquí los productos que son de DOP también van a estar calificando los 3 m esos van a estar en especial compra la cantidad de 3 y vas a estar recibiendo un register rewards de 5 dólares encontramos aquí también lo que es este es un suero ese va a estar a 2 por 10 dólares dentro de la oferta de compra 3 y vas a estar recibiendo un register rewards de 5 dólares ya por aquí tenemos especiales en chocolates para san valentín tenemos aquí algunos que van a estar a compra uno uno te queda a mitad de precio también tenemos selectos fragancias que van a tener un 20% de descuento encontramos también los paquetes de 12 latas de coca-cola esos van a estar a 3 paquetes por 14.99 y por aquí encontramos lo que es el nike will esos van a estar a 10 99 dentro de la oferta de compra 2 y vas a estar recibiendo un register rewards de 5 dólares tenemos este medicamento que es de la marca de walgreens van a estar bogo compra uno uno te queda a mitad de precio dentro de la oferta de compra la cantidad de 2 y vas a estar recibiendo 5 dólares en un register rewards por aquí tenemos este otro producto aquí nos menciona nuevamente por lo que son las ofertas de la semana que les pronuncié arriba aquí tenemos estas barritas de kellogg's a 2 por 6 dólares tienen también lo que son las galletitas de belvita van a estar a 2 por 8 dólares están los chirrios a 2 por 5 dólares encontramos lo que es el tocino de oscar mayer esos van a estar a 2 por 10 dólares y por aquí tenemos lo que es el ranch esos van a estar bogo compra uno uno te queda a mitad de precio encontramos la miel de la marca de walgreens que van a estar a 6 99 cada uno y por aquí tenemos ya lo que son también cacahuates a 2 por 5 dólares encontramos los golfis a 8 99 y tenemos por aquí más snack a los chetos van a estar a 2 por 7 dólares aquí están los takis a 2 por 7 dólares encontramos también aquí estas barritas que son de cereal a dos paquetes por 6 dólares y por aquí tenemos comida refrigerada está la pizza de diorno esos van a estar a 2 por 13 dólares tenemos los paquetes de galletas de oreo que van a estar a 2 por 8 dólares encontramos por aquí más sodas aquí nos menciona lo que son estas sodas compra dos y una te queda gratis tenemos los paquetes de agua de la marca de walgreens es el de 24 botellitas van a estar a 4 29 cada paquete y por aquí encontramos estos jugos que son de culé esos van a estar a 2 por 5 dólares tenemos también el de squick va a estar a 2 por 4 dólares tenemos más bebidas pero cuando nos están regresando nada aquí tenemos más dulces que son pues con diseños de san valentín aquí recuerden que es mejor esperarse a que se acerque un poquito más la fecha ya que en ocasiones pues nos ponen cupones buenos para estos productos aparte de eso nos ponen reembolsos en las aplicaciones tenemos aquí este paquetito compra dos uno te queda gratis encontramos por aquí más chocolates compra uno uno te queda a mitad de precio tenemos por aquí los kinder van a estar a 2 por 4 dólares encontramos aquí los nerd van a estar a 2 por 5 dólares tenemos gomas de mascar de extra que van a estar a 2 por 2 dólares tenemos aquí lo que es papel higiénico de de la marca de walgreens también el papel toalla van a estar a 3 99 que son estos paquetes de aquí son los más grandes tenemos aquí papel higiénico de angels of también está el scott y está el bounty pero pues también no nos están regresando nada encontramos aquí lo que es el cotonel a 4 99 el jabón para los trastes de don a 5 89 tenemos por aquí este otro jabón para los trastes de don que va a estar a 3 99 pero pues tampoco nos están regresando nada en esta ocasión encontramos aquí el finis también están los productos de un stop o vos encontramos productos de gain pero tampoco están dentro de una oferta donde estén regresando algo encontramos el purex a 3 79 tenemos el persil a 5 99 encontramos lo que es el detergente de ese va a estar a 3 99 por aquí tenemos estos otros productos tenemos el eyes o la 2 por 8 dólares encontramos lo que son las toallitas de la y sol van a estar bogo compra una una te queda gratis tenemos aquí estos aromatizantes de erwin que van a estar a 5 49 cada uno y aquí están lo que son los aromatizantes de fibris para carro esos van a estar a 3 29 tenemos aquí lo que son velas a 2 por 18 dólares encontramos por aquí algunos juguetitos también pues más productos con diseños de san valentín por aquí están tenemos estos sharp y van a estar bogo compra uno uno te queda a mitad de precio aquí tenemos ya especiales en fotografías tenemos algunos descuentos del 60 por ciento encontramos por aquí estos productos que van a estar bogo también que son las baterías y por aquí tenemos ya productos de belleza encontramos esta oferta en los cosméticos que son de revlon también están calificando las herramientas gasta la cantidad de 10 dólares o más y vas a estar recibiendo un rey este rigor de 3 dólares tenemos maybelline basar bogo compra uno uno mitad de precio pero pues tampoco están regresando nada y por aquí tenemos estos otros especiales en avino en no ley y también en el marca número 7 pero tampoco nos están regresando nada en esta ocasión tenemos aquí será vi compra uno uno a mitad de precio encontramos productos de rock compra uno uno a mitad de precio producto de setafil compra uno uno a mitad de precio gasta la cantidad de 20 dólares y vas a estar recibiendo un registro de 5 dólares encontramos aquí productos de aqua for eucerin nivea gasta la cantidad de 20 dólares y vas a recibir 10 dólares en walgreens cash también los productos de golbon van a estar en especial gasta la cantidad de 20 dólares y vas a estar recibiendo 10 dólares en walgreens cash encontramos aquí estos productos bogo compra uno uno a mitad de precio aquí nos menciona nuevamente las ofertas de la semana que ya les estuve mencionando arriba aquí están de nuevo tenemos aquí estos productos dentales de crees y oral vi eso dice que si gastamos la cantidad de 8 dólares o más vamos a estar recibiendo un registro de 3 dólares tenemos aquí este otro especial de la orilla dice que está calificando crees oral vi gasta la cantidad de 50 dólares y burbys y burbys también está lo que es el scoop esos van a estar a compra la cantidad de 3 y vas a estar recibiendo un registro de 5 dólares de 5 dólares encontramos lo que es este otro especial en crees también está fix o den y oral vi dice que si gasto la cantidad de 10 dólares o más vas a estar recibiendo 4 dólares en walgreens cash en la orilla tenemos esta otra oferta también en crees y oral vi gasta la cantidad de 50 dólares y vas a recibir 10 dólares en walgreens cash encontramos aquí pasta dental de colgate tenemos una oferta que dice que van a estar a 3.99 compra la cantidad de 2 y vas a estar recibiendo 4 dólares en walgreens cash en la orilla tenemos esta otra oferta en colgate a 4.99 compra la cantidad de 2 y vas a estar recibiendo 6 dólares en un register rewards tenemos también aquí esta oferta en la orilla dice que está calificando los productos de axe, degree y dope esos van a estar bogo compra uno, uno te queda a mitad de precio encontramos aquí los mitchum van a estar bogo compra uno, uno te queda a mitad de precio compra la cantidad de 2 y vas a estar recibiendo 6 dólares en un register rewards encontramos aquí esos productos de ole que son los más grandes van a estar a 8 dólares pero pues no nos están regresando nada tenemos aquí por lo que son los rastrillos desechables de gillet esos van a estar a compra 3 y vas a estar recibiendo 5 dólares en un register rewards encontramos especial en los productos de bulldog, age, también está el cheek, el skin teammate, van a estar bogo compra uno, uno te queda a mitad de precio dentro de la oferta de gasta la cantidad de 20 dólares o más y vas a estar recibiendo 5 dólares en walgreens cash tenemos aquí lo que son los soft soft que es el body wash y también están los productos de iris spring esos van a estar a 4.99 cada uno, compra la cantidad de 2 y vas a estar recibiendo 5 dólares en un register rewards esa oferta está bien, tenemos cupones solamente que no sé si están vigentes todavía tenemos por aquí pantene pero pues no están regresando nada encontramos aquí es especial en los productos de chain monster esos van a estar a gasta la cantidad de 25 dólares o más y vas a estar recibiendo 10 dólares en walgreens cash los productos de dope van a estar a 2 por 8 dólares tenemos aquí más productos en especial pero pues tampoco están regresando nada encontramos aquí los pañales de haggis y los pull ups van a estar a 2 paquetes por 21 dólares tenemos aquí productos femeninos bobo compra uno uno te queda a mitad de precio ya por aquí encontramos vitaminas compra una una te queda gratis tenemos más vitaminas de la marca de walgreens compra una una te queda gratis por aquí tenemos esta otra variedad compra una una te queda a mitad de precio aquí están pero pues no nos están regresando nada pero aún así chequen su aplicación de walgreens ya que en ocasiones nos ponen cupones muy buenos y en las aplicaciones de ibotta y de fetch rewards nos han estado poniendo reembolsos encontramos las vitaminas de oli compra dos y vas a estar recibiendo 5 dólares en walgreens cash tenemos aquí nuevamente lo que es el nyquil que ya lo había mencionado en la parte de arriba tenemos más medicamentos tenemos el cirte compra dos y vas a estar recibiendo 5 dólares en register rewards encontramos el alcacelcer compra dos y vas a estar recibiendo 5 dólares en un register rewards por aquí está el musinex compra dos y vas a estar recibiendo 5 dólares en un register rewards hay más medicamentos por aquí tenemos más aquí están más compra uno uno te queda a mitad de precio si necesitan detergente traten de cuponearlo esta semana que todavía está corriendo ya que tenemos mejores ofertas esta semana que para la siguiente semana en detergente encontramos aquí productos de always dice que si gastas la cantidad de 30 dólares vas a recibir 10 dólares en walgreens cash tenemos aquí nos dice que si compras la cantidad de 3 vas a estar recibiendo 3 dólares en walgreens cash aquí tenemos nuevamente nos están mencionando los productos y pues aquí hemos llegado al final del circular para la farmacia de walgreens ojalá pues puedan realizar alguna de estas ofertas recuerden estar visitando lo que es el canal ya que pues les estoy compartiendo ofertas cada semana de esta farmacia muchísimas gracias por haberme acompañado en el vídeo y si de nuevo visitando el canal te invito a suscribirte hasta luego hasta luego hasta luego